Dale, hay 10 comentarios, wow, ya todo el mundo está dentro. Ay, qué linda, hoy yo no las puedo leer, así que me las vas a leer tú. Bueno, bueno, buenos días todos, familia Estampería, buenos días, Silvia. Hoy me tocó de directora, así que muy, muy honrada. Y hoy me tocó trabajar, algún día tenía que ser, ¿no? Ya estaba de muchas vacaciones. Sí, 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 bueno, en el YouTube ya está Crafty Liam, Crafty Giam, ahí está, nos está saludando. Hola a todas, a todas. YouTube es el que se ha conectado más rápido. Ahí está Lianita. Hola, Liana, qué linda. Está también Roberta Palombi, está Muta Art, que es de YouTube. Hay varias personas que ya se están conectando, ahorita ya vamos a visitar personas. Y es porque, bueno, aquí en Latinoamérica todavía es temprano, son las 8 de la mañana, no sé a qué hora es allá en Uruguay. Las 10, aquí ya son las 10. Ah, ok, 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 sí, bueno. Aquí ya son las 10. Yo voy configurando también acá para poder ir viendo los mensajes en el celular y estamos acá ya en live. ¿Quién más está? Uy, entraron Fabiola, Fabiola Otero. ¿Las puedes poner los mensajes? Porque yo no los veo. Claro, claro, Fabiola, acá está, show. Ahí está, ahora sí, hola, Fabi. Este, a ver, es que no me deja, ahí está. Ahí está, perfecto, gracias. Ya van poniendo, está Blanche también. Bien. Está Priscila. Qué lindo, qué lindo, cuata chica. Sí. Hola, Ana. Esto de ser directora, wow, o sea, tienes que correr con los mensajes y ahora sí lo entiendo mal. Decía, es de muchos mensajes. Ahora vas a entender cómo es el tema, o sea, tienes que ir, vas borrando uno con el otro. Bueno, sí, es que sí, Phil, qué feliz hombre. Es difícil, no te da el tiempo a veces. Sí, a veces no nos da el tiempo de leerlas a todos, pero después sabemos que las leemos porque los mensajes quedan. Hola, Blanche, gracias, amor. Este es el regalo. Me hicieron trabajar. Ya está preguntando si estamos listas para mañana para saber todo acerca de lo que se va a presentar. Por supuesto, por supuesto, sumamente sanciontos. Mañana vamos a estar, hola, Oma, buen día, tesoro. Estar junto a Dorota, si Dios quiere, para ver. ¡Ay, qué expectativa! O sea, de seguro va a ser bellísima como todas sus colecciones, como todas las colecciones en realidad. ¡Guau! ¿Cómo pasan los mensajes? ¡Qué bravo! Ahora sí, ahora sí entiendo. Ahora sí entiendo. Bueno, les vamos a contar, les vamos a contar que hoy vamos a trabajar con la colección Garden House, de la colección Romántica. Voy a hacer un mini proyecto inspirada en un proyecto que justamente me regaló Dorota cuando estuvimos en Budapest. Entonces, inspirada en ese proyecto, yo le hice mis modificaciones y mis cambios, obviamente, pero me gusta resaltar que una idea de ella, de un álbum que ella hizo de Alquimia, que yo me enamoré de ese álbum y ella con todo su corazón, y es un gran recuerdo que tengo de ella en mi casa, en mi taller. Así que, bueno, hechos con unos tags, un álbum pequeño, yo le hice obviamente mis modificaciones, pero me gusta que sepan que a veces también, o sea, no es, guau, una idea mía, sino que una idea de ella y yo lo adapté a mi estilo. ¿Está? Con esta colección de Garden House. Aclarado, este, como corresponde, porque está bueno que la gente sepa también que nosotros también nos inspiramos de otros artistas como ellas nos inspiran de nosotros, así que esto es un ida y vuelta constante en el arte. Así que, bueno, hola Ligia, ¿cómo estás? Desde Colombia, qué linda, un beso enorme. Vamos a comenzar, ¿te parece, Pati? Bueno, yo voy a dar vuelta a la cámara porque el tiempo apremia y después nos volvemos a convertir en sapos a la hora. Entonces, dejamos de estar de ella. Voy a poner un videíto, ¿les parece algo de Garden? Perfecto. Este es un cover, vamos a ver un video que tengamos acá de Garden, mientras das vuelta a la cámara. ¿Está bien así? Sí, súper. Hello, this is Monica Baruta, and would you like to see a new collection? Yes, it is called You and Me. You and Me collection is dedicated to ceremonies and marriages. So, you will find papers, price papers, scrapbooking papers, and everything for your works. This collection includes a scrapbooking pad in three sizes. Large, small, and extra small. This collection remarks the classic wedding motifs and ceremonial motifs like wedding dresses, shoes, cakes, flowers, and butterflies in tender colors. While the scrapbooking pads are specialized for ceremonies and weddings, you can also find a background pad that you can use in two sizes, large and small, for all your works. Stabberia backgrounds are known for their unique style. Here is a pad of backgrounds that can be combined with the collectible subjects to create original compositions. Into the same collection, you can also find four different rice papers, A4 size. A 4, A5 size. You can also find three different ones. You can also find in this You and Me collection, stencils, three different ones, and molds, A4 and A5, and decorative chips. And now, Fiori di Carta. They are handmade flowers in natural paper, and you can color them to coordinate with your works. And now, last but not least, a selection of products you can use in your works. How to make your wedding unique with you and me. Ciao, bye bye. A ver. ¿Vuelves a cliquear en las imágenes, Patti? Espérame, que acá estoy, que no me deja entrar. Tienes que sacar el video este, volverlo a cliquear donde lo cliqueas. Ok, ok. A ver, vamos a ver dónde estoy. Ok, aquí estamos. Silvia, gira tu pantalla porque está, sí, de lado. Sí, espera. Sí. Vuelvo entonces a subir. Estos son temas de live. A ver, ahí, Patti. Ahí está perfecto. Un poquito más abajo, que se ven tus manos, pero no, no, me refiero a que la pantalla, el tablero se ve como que muy arriba. Entonces, bajarlo hacia tu persona. Excelente. Para que se ve, no, hacia tu persona, o sea, que el tablero vaya hacia tu persona. ¿Ahí está bien? No, veo tus piernas. Ay, ay, para el otro lado entonces. ¿Ahí? Ahí, perfecto, excelente. Hola a todos. Hola, querida familia. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a comenzar. Ok, vamos a empezar. Hice unas tapitas, tapa, lomo, tapa, obviamente, y voy a empezar a hacer esta imitación madera. Yo ya lo tengo adelantado aquí, te hace que a mí me gusta, por el tema de tiempo, poder, este, que se seque bien y que las pastas formen bien su textura. Yo lo que hice aquí es en una tapita que forré de cartón, igual que esto, ir pegando los bastoncitos de cartón para que vean cómo yo hice esta imitación madera. Así que, bueno, voy a ir pegando, obviamente, con la craft blue, todos los bastoncitos, dejándole unos milímetros entre uno y otro. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Perfecto. Vas a hacer una simulación de... De tablones de madera. De tablones de madera, lo que te encanta a ti es trabajar con el cartón. Sí, me gusta muchísimo trabajar con el cartón, este, me gusta mucho el cartonaje y a su vez trabajar, y sobre todo las maderas, las texturas, me gusta muchísimo, y hacerlas mismo en el cartón, yo las, lo desgasto al cartón para formar, ahora van a ver, este, el mismo efecto de la madera. ¿Sabes qué, Silvia? Omar nos tiene a todas así en ascuas. Dice, adivinen el nombre de la nueva colección de Dorota? Let's get the name of the new art, Dorota New Collection. Y Anieska entra ya en el colapso. Ya, ya entró en el colapso. I'm not passionate at all, dice. No, 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 no. Omar, no hagas eso. Deja estar concentrada. Después nos desconcentramos. Acá están saludando varias personas. Uy, hay un montón. En verdad, ahora sí entiendo esto de ser director de pantalla. Corren, corren, corren los mensajes. Vamos, 103 conectadas, 50 likes, no se olviden de compartir. Qué lindo. Mirá, ¿ves? Yo ya pegué a mi tapa, que supuestamente es igual, los cartones. Voy a dejar secar un poquitito la goma, porque como que tengo que trabajar sobre ellos. Y voy a adelantar el tiempo. Voy a trabajar con estos tags, que son los KC87W, que son espectaculares, gruesos. Ya vienen con el aro metálico. La verdad, que son, miren, acá hay dos de los diseños que vamos a hacer. ¿KC87W qué? Ya te digo, te lo repito. KC87W. Ya. Y aquí tenemos dos de los diseños que ya hice. Vamos a hacer dos, tres más con esta maravillosa colección. Para eso utilicé, en la parte de abajo, un esténcil de la colección Alquimia. Alchemio, me encantan las letras de este esténcil, el estilo que tiene. Entonces, mira, con la Heavy Body Paste, que es la K3P42W, es una pasta maravillosa. Miren, tiene una textura increíble. Yo lo que hago es, voy a correr aquí y voy a pasar algunas de las letras. No todas, por eso me gusta mucho trabajar con estas espátulas de ángulo grande, desde que tienen un buen lado. ¿Ven? Y voy esfumando hacia el centro, pero no interesa que la palabra quede completa, ¿no? Esa es la gracia que quede, ¿ven? Solo en una parte del taco. Obviamente, lo primero que hacemos, siempre, chicas, no se olviden, tenemos un tarro con agua al lado, toallitas húmedas, lo que sea, para limpiar nuestro esténcil. Porque estas pastas, una vez que se secan, no les sale. Y siempre le pasa, le ponemos, las limpiamos de los dos lados del esténcil. Porque siempre algo, obviamente, nos filtra hacia abajo. Entonces, ¿ven? Dejamos que esto se seque. ¿Se ve bien ahí? Sí, muy bien. Andy te está saludando. Hola, amor, ¿cómo estás? Hay varias personas que te están saludando, sino que no te quise interrumpir. De Perín te está saludando, de Colombia, de España. Qué linda. Hola, ¿cómo estás? También está Marisinha Ñu. Te mando un fuerte abrazo. Un beso enorme para todas. Hay bastantes peruanas. ¡Oh, wow! 120 conectadas. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Qué linda, qué linda. Me encanta que nos apoyen y que nos acompañen siempre. Aparte, son unas dulzuras todas. Ayer recibí tantos, pero tantos, pero tantos mensajes que todavía me quedan algunos por contestar. La verdad que no tengo palabras de agradecimiento. La cantidad de gente que me escribió por privado, por Messenger, por Facebook. Bueno, por todos lados. Así que nada, a todas, un millón de gracias. Bueno, ya esto ya está seco. Ya seco, ¿ves, Pati? Y mira, yo con la parte de la trincheta, pero no con el filo, sino con esta parte de aquí. Mira lo que hago. Me apoyo firme y le paso. ¿Ves? Y desgasto el cartón. Creo que ahí se ve bien. En algunas partes más, en otras menos, ¿ves? Con cuidado, con firmeza, que no se les vaya a escapar la trincheta. No saquen mucha cantidad, con un poquito, no es preciso. Si hacen esto, es muy peligroso. Es muy poquito, ¿ves? Trancamos siempre y pasamos. Hacia arriba y hacia abajo. ¿Ven? Ok. Ahí. Ya con esto, ¿ves? Le saco a penitas un poquito de la pelusa del papel, o sea, de la pasta papel. Y así lo dejo. De esta manera. De esta manera voy a tomar alegro blanco, el white, el cal 11. Lo ponemos aquí para que se vea. Tomamos un pincel. Y lo pintamos con el blanco. Ok. Y es un desgaste del cartón, ¿no? O sea, es un desgaste del cartón. Es un desgaste del cartón, exacto. Yo lo que desgasto es el propio cartón y al pintarlo, ahora vas a ver cómo. Pongan pintura, o sea, esto lleva una capa importante de pintura. Porque si yo pongo poco, arrastro la pulpa del papel y no me queda el efecto. Cargo bien el pincel de pintura. Y lo aplico hacia un lado y hacia el otro. Entonces, de esta manera afirmo la pulpa de papel que yo levanté en distintos lados. ¿Ves? No se aplana, ¿no? No. Y estamos usando el famoso estandarino. El estandarino. Que ya el niño pobre tiene un uso que es el número 2. Logré verle que era el número 2. Ya, es un brush, ¿no? Sí. Es un brush. Acá tengo el código. A ver, lo pongo. Pongo las mayúsculas. K, R, 8, 6. Brushes. Brushes estandarino. Lo máximo es a brocha. Ah, son divinos. Sí. ¿Ven? Bueno. Pincel al agua, obviamente. Yo siempre tengo en mi mesa de 2 a 3 tarritos con agua distintos porque siempre hay uno que hay que mantenerlo limpio. Y obviamente al lado una toallita vieja o un trapo que seque bien por cualquier incidente que tengamos. ¿Ven? ¿Ven cómo queda? ¿Se nota bien, Pati, todo el texturado del cartón? Sí, se nota la textura. Bastante. Esto lo vamos a dejar secar un ratito y después volvemos. Volvemos. Vamos ahora a los tags. Obviamente, yo ya tengo aquí un tag seco con la pasta que utilicé. Y ahora lo que voy a hacer es comenzar a decorar. Vamos a tomar una bandejita. Bueno, no quiero interrumpirte un ratito, pero te están agradeciendo por los trucos que acabas de dar. Para eso venimos aquí, para compartir con todas ustedes nuestras, bueno, lo que nosotros hemos aprendido con el tiempo o de la manera que nosotros hacemos. Tengo gasa, Pati, mira, gasa blanca, que despeluce un poco así, abrí un poco. Le voy a poner un poquito de aquacolor en una bandejita. Mire, estoy utilizando la de aquacolor Q, perdón, K-A-Q-001. Bueno, es el verdón, eh, el color verde. Y le voy a agregar, porque quiero que sea más clara, la blanca perlada, que es la K-A-Q-019. La aquacolores, ¿no? Aquacolores. Las agregue a las dos en una bandejita y, mira, mojo mi gasa. ¿Liste? La mojo, pero, mira, la escurro bien, le saco todo el excedente. Y con una toallita húmeda, si veo que me quedó muy oscura, que yo la quiero aclarar un poquito, porque los pigmentos del aguacol son fuertes. Le quito un poquito a la gasa y no me queda un color tan, tan, tan estridente. En este caso, esta colección tiene colores cálidos muy bonitos, la verdad. ¿Ven? ¿Ven cómo le sale un poco el pigmento y me queda una gasa más clarita? ¿Ven? Ah, OK. Perfecto. Le quitas la intensidad del verde. Sí, le quito, exacto, le quito la intensidad. Voy a correr el aguacolores aquí. Voy a traer. Ya tengo la gasa pintada. Entonces, ahora, con el color abocado de El Alegro, el K-95, la tengo acá blanco. Y un poquito de blanco. Voy a trabajar en esta misma paleta. Y con un pincel desflotado. Y agua, fundamental, agua. En este caso, voy a mezclar. En el blanco, una pizquita de verde. Quiero hacer un verde bien clarito. ¿Ves? Wow. Muy, muy, muy clarito. Está blanco. Y aguado. Bueno, entonces, voy a comenzar a pasar en el tag por donde pasé las letras. Le voy a pasar a todo. Puedo pasar un poquito más oscuro en algunos lados para jugar un poquito. ¿Ven? Siempre mojamos un poquito con agua para hacerlo más oscuros, más claros. En parte le paso, en parte no. ¿Ven? OK. Paso los bordes ahí. Y ahora, otra vez, con una toallita húmeda, despacito. Le quitas el exceso. O quitando. Quito el exceso. Exacto. La pasta esta que yo utilicé, la voy a secar un poquito, Pati. Perdóname un poquito, porque hay tanta humedad aquí. ¿Ven? Pero no se escucha el ruido de la pistola, no te preocupes. Un poquito nomás para quitarle la humedad. Entonces, yo lo que quiero es quitar en la parte de las letras, porque esta pasta lo que tiene es que las letras no se van a teñir. Marta Martínez dice, qué fácil lo haces todo, dice. Ay, mi amor. Es fácil, se tienen que animar. Simplemente animarse. Y a veces sucede que cuando cometes un error, es lo mejor que salió, ¿no? Por supuesto, claro. Eso es cuando empiezas a hacer un proyecto y terminas en otro. Eso es, porque tienes la idea de hacer cierta cosa y, bueno, y vas cambiando sobre la marcha y terminas haciendo otra cosa. Eso también. Ay. A ver, hay un montón de comentarios de Facebook, pero no veo comentarios de YouTube. A ver, me gustaría ver los comentarios de YouTube. Miren, aquí integramos. Vamos a pasarle con un pincelito chico en blanco. Un poquito. Soy Mar, dice. No soy Marta, soy Mar, dice. Ah, mi amor, bien. Mar Martínez. Capaz no se entendió bien, pero es Mar Martínez. Bueno. Aquí. Sí, sé quién es. Es una gran, gran, gran amiga que tengo virtual, porque no nos conocemos, pero nos escribimos. Me escribe por Messenger siempre. Ayer me saludó por mi cumpleaños. Creo que tengo algo que responderle porque después vi que me escribió y todavía no le contesté. Así que, Mar, en un ratito respondo lo que me escribiste ayer. Y ahí se está conectando Mar. Espero verlo. Bien. Hoy día están de feriado en Budapest. Puede ser, sí. La verdad que no sé. Bueno, mira. Ven, aquí tengo así, en desigual, gastado. Vamos a poner la gasa. No, no. ¿Por qué me engañas, Omar? ¿Por qué me engañas? No, no. Ah, ya. No, no. Lo que pasa es que dice que ellos, pero aquí sí están trabajando. En España están trabajando. Bien, bien. Mira, mira. Corté un pedacito de papel de la colección. Lo pegué en el borde donde no había puesto el stencil con las letras. Y acá, mira. Vamos a hacerle, vamos a limpiar bien el stencil para hacer lo que está listo. Sobre el papel, para integrar el papel, el borde del papel. Y lo quiero hacer bien clarito. No quiero que sea un color oscuro. Acá Sarita nos estaba diciendo que ya está lista, preparada para el evento de agosto. Es como para comentarles que en agosto estará en Perú Cristina Radován y Silvia Gavito. Dos grandes maestras de estampería, diseñadoras de lindas colecciones. Así que están invitadas. A ver, en inglés, no sé cómo decirlo, pero a ver, voy a tratar. Dale, perfecto. Mientras yo voy integrando el papel, el color del papel. Sí, sí. Lo que pasa es que están escribiendo tan rápido que, por ejemplo, aquí, o sea, están saludándote y no quiero dejarlas de mostrar. Amor, y yo después les contesto a toda central. Sí, entonces, este, se parecen las manos de Ana Artemis. Ay, se pasa. Y a Chile, dice que cuando van, dice. Bueno, ya, ya iremos a Chile con Sarita en algún momento. Claro que sí. Sí. Aprestamos bien porque la humedad levantó un poquito, pero ven, para que quede bien integrado, aquí tenemos. A mí, el verde este no me gusta como quedó con este, entonces lo que voy a hacer es ponerle más aquacolor blanco. Ven que es como un tono muy subido y yo quiero un tono más clarito. Le voy a agregar un poquito de blanco. Así lo llevo más al color que yo quiero. Lo voy a secar con una collita. A ver ahí. Ahora sí. ¿Vieron cómo cambió? Quiero un verde muy, muy fuerte y yo quiero un verde bien clarito para poder decorar acá a mitad. Estoy usando los Day Cat, Pati, de esta colección, LBC57, que tiene unos marquitos divinos. Voy a agregar aquí. Estoy usando Decorati Chip, recorté, ven, las mismas hojitas que trae la colección, cartelitos, bueno. Todo lo que se imaginan maravilloso que tiene esta colección, estoy usando todo. Voy a agarrar unos cartoncitos. Así como pasan de rápido los mensajes, también de rápido no me dejes escribir acá a la computadora, no sé por qué. Me sale solamente. Llevo hasta el código y de ahí se me corta. No te preocupes, porque yo después que termine, voy a sacarle lindas fotos y les voy a poner todas las medidas, como hacemos ahora, todas las medidas, todos los materiales que utilicé. ¿Te parece, Pati? Perfecto. Qué hermoso ese Decorati Chip, Silvia. Es divino el de las hojas. Divino, divino, divino. Es divino, la verdad. Mira, le voy a poner un pedacito de cartón. A mí los Decorati Chip me encantan. Dentro de mi estilo de esclap, que es un estilo clásico, yo los uso muchísimo para decorar. En el mes de agosto, aquí en Perú. Two great teachers will come and teach us all tips and great works about the estamperia. So you are invited to my... Es como decir mi casa, in my home, en Perú. No sé si lo dije bien, pero a ver, las que me puedan corregir. Ahí está. Hola, Patricia, ¿cómo estás, Silvia? Uy, Dios santo. Dios, vamos 137. Qué bien. Qué linda. Gracias. Gracias por estar. Sí, te mandan un montón. Voy a poner los corazones, Silvia, pero yo sé que los corazones tapan, pero a ver, creo que sí. No, no hay problema, no hay problema. Yo no las puedo ver, pero después prometo verlas a todas y contestarles. Sí, como dice nuestro querido Omar, más likes and shares, shares and like, and you will be a winner of the pizza box. Hoy día tenemos también nuestro ganador, ganadora, no lo sabemos todavía. A ver, vamos a hacer la sorpresa al final, ¿no? Sí, obvio. Y qué sorpresa. Sí, y algo muy importante acerca de compartir y darle like, porque el like ayuda mucho a que nosotros estemos cada día más entusiasmadas, más motivadas por enseñar las cosas que vamos aprendiendo también a lo largo de nuestro camino. Y el compartir, porque cuando tú compartes, también es una manera de recibir el cariño de los demás y que la gente vaya conociendo todo sobre estos trabajos que hacen las profesoras, porque es un trabajo arduo, no solamente es de que lo preparan ahorita, en este momento, sino que ellas se preparan para el tiempo, para el momento que les toca. Entonces, es una bonita manera de retribuir esta forma, ¿no? No sé si aquí este, nuestra querida, ¿cómo se dice este? Nos vayan a traducir. Acá dice. Mira, Pati, ¿les muestro? Para no desviar, que pegué a mi gusto la gaza, los decorative chips, unas hojitas que trae la colección, en la parte que recorté, y le puse Sparkles en color verde, que eso es el código K3GGS15, es un color verde, miren lo que es esto, espectacular, y que me hace tono, ven, con los tags que estoy realizando. Ahí ya tenemos tres. Vieron que es algo sencillo, es algo fácil, no es una cosa muy complicada lo que estoy haciendo hoy, la verdad. Voy a hacer otro aquí, para que lo vean en otro color, porque trae florcitas de varios colores, miren lo que son estas hojitas. De la misma manera voy a intervenir la gaza. Aquí tenemos en este caso, este, ay, qué chistos, Omar nos está atarantando acá con este tema de que, ¿cuál es? ¿Cuál es la colección? Dí el nombre, digan el nombre. Y nosotros estamos como que, ya, dilo tú. A ver, Omar, claro, obvio, dilo tú, si tú lo sabes. Qué cómico. Mira, en este caso, voy a hacer un flotado alrededor, así manchando. Ay, este, Omar. No se va de aquí también. Ay, qué chistoso. Hola, Elena, Aneleno. Hola, hola a todas. Mira. Siguen entrando. Este, ¿me lo hice más clarito? Sí, Omar, disfruta de torturarnos. Sí. El torturador. Mira. A ver. Estoy haciendo un flotadito más oscuro en los bordes. Qué belleza. Pero esto va un poco a gusto de cada uno, ¿no? O sea, es, es. Y no lo pinté todo, dejé partes en blanca. Porque ahora voy a integrar este papelito que me encanta, el rasgado de la colección, que ahora les voy a mostrar cómo lo corté mientras esto seca. Lluvia de corazones, Silvia. Gracias. Qué linda. Oh, mira. Jan Sacardelli dice, Ciao, ladies and all... Debe ser all team, from Scotland. De Scots nos están saludando. Qué linda. Hola, Naza, Naza nos está mandando muchos besos. Naza es de España. ¿Qué dice mi consuelo? A ver, acá los consuelos de Diana. Dice, mi consuelo es que llegará pronto México. ¿Sí? Ya, este, voy a, voy a hacer un, un banner, este, Silvia. Sí. Este, para que, a ver. Mira, les quiero mostrar cómo rasgué el papel, cómo corté el papel. ¿Ves? Este que puse acá. El papel tiene dos sentidos, así le digo yo, para que lo entiendan. Si yo corto, yo quiero quedarme con esta parte de la impresión. Si yo lo corto así, para abajo, me queda la pulpa blanca de papel. Entonces, esto, a la hora de marcar y entintar, me va a tomar mucho más color de lo que yo le ponga abajo. Si yo lo corto en este otro sentido, o sea, si yo me voy a quedar con esta parte de papel, es la que tengo que tirar hacia arriba. ¿Ves? Entonces, la pulpa me queda abajo y esta parte de acá me queda cortada al borde. Siempre recuerden, el borde que ustedes quieran cortar, lo tiran hacia arriba. ¿Ven? Y lo van cortando así. Claro. Obviamente que de este otro lado tengo el blanco, entonces hago lo mismo. Lo tiro hacia arriba. Lo doy vuelta o lo invierto como quieran. ¿Ven? Al tirar hacia arriba, me queda de los dos lados el papel, pero no me queda la pulpa blanca. Sí me queda la pulpa blanca del otro lado. ¿Se entiende? Sí, claro. Eso es fundamental a la hora de utilizar porque después cuando entintamos o sombreamos o le damos la decoración en el borde, en la pulpa de papel siempre toma el color mucho más, salvo que lo barnicemos. Pero como en este caso no lo estamos barnizando, está bueno aclarar que lo manejamos de esa manera. Voy a hacer una presentación pequeñita, Silvia. Sí, 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 por supuesto. Pintando. Tomorrow, the new collection presentation is Omar with Dorota. Así que please join us tomorrow. A ver cómo me fue. Voy acá. No se olviden, compartan y denle like. Ahí te quedo otra vez. Yo no estoy saliendo en la pantalla porque quiero que te vean. Me encanta cómo trabaja, Silvia. Gracias, Patti. Voy a volver a ver. Ahí Blanche está explicando acerca del borde, de cómo es que lo has contado. Ah, una vez que yo sí le digo que es mi ángel. Ella no lo cree, pero yo le digo que es mi ángel de los vivos. Omar se burla. Me dice, yes, Patti. Brava, Patti. Bravísimo. Chao, Omar. Y mi italiano. Cómo me encantaría aprender italiano. Yo estoy, yo estoy. La vengo llevando. ¿Ah, sí? Guau. En verdad es que hay que darle tiempo a los idiomas. Muchísimo. Muchísimo. Y la verdad que con el inglés no me llevo. Por el momento se ve que no. Mira, a mí me encanta el inglés, pero llega un momento que ya confundo los tiempos y ahí es donde se me va. Se nos complica. Se complica. Lluvia de corazones. Qué lindo. My bank account dice. Otra vez está. Es de Aniesca, es chistosa. Dice, my bank account will be broken again. Otra vez se va a la quiebra la pobre Aniesca. No, no es para tanto. Lluvia de corazones. El italiano no es. Voy a poner un poquito de traslu abajo para pegar la gasa. Sí. Voy a pegarle el marquito. Bueno, y a ver, ¿quién adivinó cómo se va a llamar la colección de Dorota? Nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Y no solamente viene el de Dorota. Voy a poner también el de la siguiente para que lo vean. Viene Sarita. Viene Sarita. Vienen productos nuevos de Cristina y de Mónica. Viene algo de Aniesca. Y viene una nueva designer, una nueva diseñadora del equipo de estampería. Viene un nuevo designer. Es un misterio. ¿Quién adivina? ¿Quién adivina? Claro. Yo tengo mis sospechas, pero no las puedo decir. No sé la verdad, ¿eh? Pero tengo una sospecha de alguien que me gustaría muchísimo que fuera. Es muy gracioso porque todos se diseñen a las manitos. Mira, ahorita estoy mostrando en el banner las manitos de quién es el nuevo diseñador de Antoni. Ah, no, pero no se manejen por eso porque pueden ser las manitos de cualquiera, ¿eh? Pueden ser las mías. O sea, no, no, no. Eso es trampa. No se preocupen que eso es trampa, me parece. Fue muy gracioso. Yo decía, no, ¿quién será? ¡Valerie! ¡Hola, Valerie! ¿Cómo estás? ¿Cómo es? Pero es que siempre cada colección nueva se recibe con mucha expectativa, la verdad. Con muchas ganas de trabajar y de seguir creando. Y viniendo de Sara y Dorota, la verdad. Ah, miren, ahí están adivinando. Este, por ejemplo, Nieves dice que es Anarte Mixa. A ver, otra, otra, otra persona. ¿Quién adivina quién? ¿Quién es quién? A ver, a ver. Hola, Lidia. ¿Cómo estás? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? A ver. A ver qué les parece. ¿Quién puede ser? Sí, ¿quién es? A ver. Patti, ¿comentaste que hoy te toca a ti entregar un árbol? No, no, porque ya aquí en cinco minutitos, ya que, bueno, esperar que ya termines que tú me vas avisando y voy a mostrar quién es el ganador. Yo es que más no lo sabía. Hoy nos regalamos pizza, hoy entregamos un árbol. Divino, yo tengo el mío y lo tengo en Colombia. Guau. Sí. Sí. Ah, ya, ok, ya me lo acaban de pasar. Oh, guau. No se puede decir todavía hasta que no terminemos. Así es. A ver. ¿Cómo vamos, Patti, de tiempo? ¿Por qué? Son 9 y 45. Bueno, yo tengo hasta acá 8 y 45. Tú tienes 2 horas más, ¿no? Ya. Serían 10 y 45. Upi, upi, estamos. Me entretuve. No. Bueno, voy a hacer este, ¿cómo pasó el tiempo? Le voy a poner aquí. Se pasa volando el tiempo, qué increíble. La verdad que pensé que habían pasado, no sé, 15, 20 minutos, chicas. Qué horrible. Mira. Bueno, tenemos 4 tag hechos. Ustedes lo pueden hacer de la cantidad de tag que quieran. Me va a quedar uno más para hacer. Aquí no va adivinando. Ahí están diciendo, puede ser Lidia. Yo también decía que puede ser Lidia Prunera. Acá dicen que es Ana de Pisa. ¿Quién más? Dice, yo nunca la chunto, dice. No designer. Omar Falsini. Ah, podría ser Omar también, ¿por qué no? Él hace cosas muy bonitas. Que debería haber un día que él haga algo así en vivo y todo, ¿no? Nosotros lo dirigimos y él trabaja. Así que si estás por ahí, te voy a proponer. Me va a matar. Bueno, mira. Aquí quiero mostrarles, antes que se nos vaya tan rápido, tan rápido el tiempo, con la pátina, con el alegro color ombra, el cal 45. Voy a poner un poquito nomás. Voy a tomar un pincel. En este caso voy a trabajar con un plano, el 18. Voy a mojar. Voy a humedecer bien mi pincel. Y miren. Esperen que voy a correr. Están realizados aquí. Ah, esperen. No, fundamental. Esperen que con el apuro me olvide. Esto hay que barnizarlo. Sí o sí. Miren. Trabajamos el barniz opaco. Le damos una mano. Igual voy haciendo la carátula del álbum mientras esto se seca e invierto los. Igual van a entender a cómo hice la madera. Y el barniz es para que pueda no solamente proteger, sino también... Fluir. Claro, fluir la pintura y no me va a manchar. Voy a dejar esto hacia un ladito que ahora mientras se seca el barniz. Porque les quiero mostrar algo que yo ya tengo aquí y algo con lo que trabajé que era en realidad para mí era la estrella de... Esperen que voy a limpiar aquí. De los productos que traemos en esta oportunidad, en esta colección. Entonces, bueno, mirá, Pati. Tengo aquí la tapa. Yo en este caso... Tengo aquí todo con lo que voy a trabajar. Voy a colocar una argollita. ¿Ves? Yo le hice dos agujeritos en el lomo y voy a pasarla así. ¿Ven? Las argollitas que tiene estamperilla. Es por donde yo voy a insertar mis tags. Mirá. ¡Ah, qué bonito! Y aquí apretamos la argollita. Y esto ya nos queda, ¿ves? Del lado de atrás, yo lo que digo, me gusta ponerle porque para no también cargar tanto del lado de atrás, yo corté unos marquitos en cartón. Que les hice una solapita ahí como para poner una foto, un mensaje, lo que ustedes quieran, ¿ves? ¿Se ve ahí? Claro. Entonces, esto se los voy a pegar ahí. Inclusive estas fotos de chiquititas tipo Polaroid, ¿no? Sí, sí, por supuesto, un mensaje, una cartita, lo que ustedes quieran, ¿ves? Aquí con los recortes de la colección, del lado de atrás después, le agregamos unos marquitos, ¿va? Lo que pasa es que todavía está medio húmedo los parques, no quiero sacudirlos mucho para que no se me salgan. Esto sería la parte interna de lo que va a ser el álbum, que obviamente lo vamos a abrir así. Y vamos a tener todos estos maravillosos tags totalmente decorados, que miren qué bonitos quedan. Esta colección para esto es preciosa. En la tapa, en la tapa, yo pensé, quiero trabajar con los earplins estos aquas. ¿Se ven aquí? A veces como que es un poco difícil, lo vemos tan bonito y decimos, qué pena cortarlo, cómo lo trabajamos. Bueno, ¿saben qué hice yo? ¿Saben qué hice yo? Pues los corté. Los corté, pero no solamente yo los corto, sino los abombo. A ver, con calor los curvo. ¿Ven? ¿Se nota? Sí. Entonces, esto se hace de la siguiente manera. Mira, yo tengo aquí una mariposita. Quizás nos pasamos unos minutos en el tiempo, pero bueno, es importante. ¿Ven? ¿Ven que se corta perfectamente? No tengo problema. ¿Ven? ¿Cortarlos? Los cortan sin ningún problema, como si cortaran con una buena tijera una cartulina. ¿Ven? ¿Se ve bien ahí? O sea, cortarlos sin ningún problema. En el caso de, aquí tengo otro restito, lo voy a hacer más chiquito para que simplemente vean ustedes cómo esto se abomba. Yo les pongo por el lado de atrás un cartón. Le quiero mostrar el efecto, cómo lo hago. Yo ya lo he hecho en otras, en Alicia y en otras, en una caja de té que hice de Alicia con tacitas y platitos y hice el mismo efecto. Pero como el público siempre se renueva, aquí ven, le pego un cartoncito del lado de atrás con goma nomás. Y miren, con la pistola de calor, perdonen que haga un poquito de ruido, le van a dar calor. Ok, con la cabeza se corta el cartón en la base y el corte es fácil. Ok, Silvia. Sí, ¿no? El corte es fácil y se curva con el cartón y el calor que hace que se curve, ¿no? Creo que Silvia no me escucha, pero puede ser por el ruido de la pistola. Acá lo dice Blanche. A ver, lo voy a poner para que lo vea. Ay, perdón, me salí. Qué bacán. Ven, esto se va curvando en los bordes con el calor, va copiando la forma del cartón de abajo y queda de esta manera. Ven, aquí tengo el cartón más chico, curvado y aquí está otro. Esto es otra manera buena de trabajar, a las que nos gusta. Ven, hasta la mariposita tengo aquí también, que recorté. Y ahora voy a decorar la tapa, porque el tiempo yo sé que apremia. Tenemos 10 minutos. Bien, estamos bárbaras. Entonces, voy a pintar acá un poquito la gasa. Así, con el agua color blanco. Damos el excedente. Quiero poner un poquito de gas abajo, igual que puse en la otra. Recuerden que mi álbum no abre de costado, sino abre hacia arriba. Ahí, abrimos un poquito la gasa. Qué bonito es usar elementos que no son propios de como la pintura, etcétera, sino que son elementos no convencionales para poder trabajar y darle una decoración. No, porque en el mix media puedes entrar con todo, o sea, hasta lo que no usas o crees que te ayuda un montón. Te ayuda un montón. Exacto. Mira, Pati, ahí. Hola. From Ébora. From Ébora. Ébora. ¿Dónde queda Ébora? From Ébora. No te crees. Where is Ébora, Ana Figueredo? Vamos a ver. Mira. ¿Qué nos dice? Por ahí abajo. Aquí tengo otra hojita más. Esa no la curvé. La voy a dejar. Lana que recorté del mismo clear. Ah, Portugal. Ok. Ponemos cartoncito. Yo me gusta dar volumen con cartón atrás, obviamente. Sí, sí, Nieves. Es de Portugal. Ébora queda en Portugal. Ébora. No Ébora. Ébora. Ébora, dice. Nasa. Muchos corazones. Lluvia de corazones. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo las estoy viendo por acá, por el Facebook. No veo los corazones que vuelan. A ver, ¿dónde están los corazones? Tiki, tiki, tiki. Ahí van, ahí van los corazones. Quiero hacer lo que hace Omar, que pone las dos pantallas y dice, ah, pone la lluvia de corazones. Vamos a ver si me, si me, si me, si me liga, si me liga. Aquí está. Lluvia de corazones. Sí, sí, sí. Ahí van los likes y todo. Bueno. Te dejo otra vez Silvia a ti sola. No he salido yo todo el tiempo en pantalla porque quiero que vean lo que haces. Me encanta lo que haces y creo que es una manera muy, gracias a ti, que se vea bonita. Omar se ríe. Sí, viste, a mí también me gusta este, cuando trabajo, que, exacto, mostrar que quede ahí. Lo voy a poner arriba porque me gusta más. Esto lo voy, o sea, lo vamos montando sobre la marcha, ¿no? O sea, no es algo que esté predispuesto. Bueno. Ahí, ahí me gusta más. Bueno, y van a compartir para que se gane en la pizza box. Sí, por supuesto. Fundamental. You will be the next winner. Hola, Adriana. Tu hermana te está escribiendo. Hola, amor. Bueno, mira, Pati. Ahí tenemos una tapa. Si realizamos con los clear. Esta después la puedo usar para adentro. La puedo poner aquí, ver dónde la voy a ubicar. Mira, tengo, para ponerle algo aquí. Tenía unas puntillas. Mira, una tirita de esta aquí. Así. Hacerle un par de nulitos. Pasándole, ¿ves? Por la argollita de aquí. Sí. Se me abrió la argollita. Espera. Estas cosas nos pasan. Tiré de la argollita y se me abrió. Aguardo un segundo. Y la volvemos a colocar. Voy a colocar así. Ahí está. Y aquí, antes de cerrarla, le paso la puntillita. Como última vez, voy a poner un ratito el banner. Sí, claro. Me estoy colocando la cinta. Perfecto. Para que vayan viendo lo próximo. Las nuevas colecciones que se vienen. El 9 de junio. Mañana, primero. Mañana, Dorota. Mañana. Mañana, Dorota. El 9 se presenta también Omar con Sara Alcobendas. Una nueva colección. O sea, que vamos a estar de semana en semana. El 15, la nueva colección con Mónica y nuevos productos con Cristina. Y el nuevo diseñador que no sabemos quién es y que nos tiene a todos en vilo porque estamos ahí pensando y pensando y no sé quién será. Así que, bueno. Intentando de adivinar a ver quién será, ¿verdad? Así es. Bueno, mira, Pati, quiero terminar de mostrarles cómo hice en la maderita que puse a secar aquí, que le había dado el barniz. Lo voy a secar un poquito con la pistola, por así el tiempo vuela. Así es. Y acá la gente te está mandando corazoncitos, caritas con corazones. Te están mandando muchos saludos. Te dicen que es magnífico, que todo está muy bonito. Ana Rosa Moleta te manda lluvia de corazones. ¿Qué más hay acá? Es que esto es increíble. En verdad, a veces uno piensa que qué fácil es cuando uno está trabajando así, ¿no? Pero... No, no es. Eso. 10 dólares. Ay, Omar. Por 10 dólares. Una persona, puedo dar pistas, dice. Es que no queremos plata, Omar. Lo que queremos es una colección. Eso es lo que queremos. Una pizza box. Tú le ofrece tu pizza box y vas a ver tú. Mira, Pati, le voy a pasar con la pintura, la hombra. Es la pátina, ¿no, Silvia? No, 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 no. Alegro. Alegro, hombra. Ya, ok. Que le puse agua, cargué bastante agua en el pincel. Un pincel plano, tamaño 18. Y mira, donde yo hice los cortes de las maderas, ¿ves? Ay, eso me encanta hacer. Le voy a pasar, voy cargando. Vas a marcar las ranuras. Exacto, marco las ranuras. Y un poquito donde quedó gastado. Simplemente con una servilletita o pañito húmedo. Se como rápido. Se como medio rápido. Porque yo no quiero que se vean líneas. Voy como esparciendo, ¿ven? Que se vea la raya, pero no una línea recta. ¿Ven? Voy quitando si tengo exceso. Y voy como ponciando con la toallita húmeda. Ajá. Voy rectificando las veces que quiero, porque esta es la ventaja de tener un barniz abajo. Siempre que tenemos un barniz abajo, se los muestro de este lado. Si a mí esto no me gustó, tomo una toallita y mira. Desapareció todo. Eso es lo bueno, que cuando aplicamos una base para impermeabilizar. Exacto. Y ahí lo vuelvo a dar. Voy quitando lo que no me gusta, lo que me gusta que quede más afirmado, lo que no en las tablas, los bordes, obviamente. No se olviden. ¿Ven? Y ahí voy generando mi tabla más oscura, más clara. ¿Ven? Para formar la misma tabla, que era lo que yo tenía aquí en el principio. Mira lo que me dice Katherine. Haz tu magia y di no, ¿cómo se llama la colección? No, 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 no. Ni yo lo sé. Imagínense. No, no, yo tampoco. Es el único que lo sabe. Yo creo que es Omar. Y, bueno, obviamente las que hace la colección, ¿no? Obviamente. Mira, para terminar, le voy a dar con el Glamour Gel, el color este Natural Green, que es el K3P59G. Le voy a dar uno. Este me encanta. Esto sí me encanta con un pincel suavecito. Voy cargando y descargando en los bordecitos de las hojas, como unos toquecitos de brillo. ¿Ven? Para que no queden tan blancas. Mira, Pati. Le aplico un poquito y con el mismo dedo. ¿Ven? Voy. Ahí voy poniendo. Ahí, ahí. ¿Ven? Ahí, ahí, ahí. Voy poniendo, voy poniendo ahí. Y es como que le doy un brillo hasta si quiero en las marcas de ahí. Y, bueno, Pati, no sé en qué hora estamos, pero. Ya falta un minuto para terminar y terminaste bien. Pero, espectacular. Este, me gustaría darles un repase. Que me pare, voy a limpiar un poquito la mesa. Repasar un poquito este, lo que hicimos. O sea, es muy fácil. Los tac vienen prontos. Hacen una encuadernación de tapa, lomo, tapa. Que es sumamente también, este, fácil dentro de lo que es el scrap. Y, miren, si quieren, a mí me gusta muchísimo este sello. Bien. Les voy mostrando opciones, ¿no? Para que vayas. Es el WTKCC183, que es como un craquelado. En este caso, lo hago con un color medio grisecito. Y, ven, le hago como unas grietitas en la parte ahí de la madera que quedó a la vista. ¿Ven? No sé si se ve ahí. Silvia. Sí. La gente ha quedado maravillada con el glamour. Ah, sí. El glamour. A ver si nos dices, nos cuentas qué particularidad tiene este glamour, que la gente dice, quiero este glamour. Y todas están con el glamour. Mire, es espectacular. Yo lo uso como un tipo pátina. Porque, en realidad, pátinas, pátinas a la cera no tenemos en verde. Entonces, lo que tiene es, ven, mire, te voy a tratar de, ya que esto está seco, sí. Y ya que quieren, tenemos un minutito. Mire, lo aplicamos. Lo podemos aplicar hasta con stencil, si quieren. Wow. Pero quiero mostrarles que tiene un destejo dorado, es un verde. Y hay varios colores, ¿eh? Hay tupesas, hay marrones, hay dorado. Tienen una gama de colores increíbles. Pero el verde, miren, a ver, ¿se ve el dorado ahí? No, vemos más el verde, pero. A ver, no se ve que tiene. Tiene como una purpurina dorada. Ajá. Capaz que si te muestro del tarro directamente se ve mejor. A ver, Pati. Ahí sí. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ven? Todos los colores quedan divinos porque tienen ese tono. ¿Ven? Lo pueden aplicar. ¿Ven? Borramos, miren. Nos pregunta Brickle, Brickle, ¿cómo se dice? Brickle. Bueno, no importa, nos pregunta, sí. Nos pregunta si es un acrílico. This is low. Sí, sí, es una base, es un gel a base en agua. Es como una pintura en gel de base al agua, en base al agua. ¿Ves? Si tú lo puedes trabajar, ¿ves? Es un gel, acá te dice gel brillante a base de agua. Perfecto. Eso mismo es lo que te estaba diciendo. Es como un gel. No tiene la consistencia de la pintura, que es mucho más líquida. Pero la puedes trabajar exactamente igual. Y ya te digo, las puedes trabajar con stencil. La puedes aplicar sobre stencil y levantas y te queda maravillosa. Tienes un montón de colores. De los que tengo aquí, mira lo que es esto. Hay que ver qué tengo de turquesa, si me queda algo. Sí, mira lo que es el turquesa. Hermoso. Increíble. Hay un plan, hay otro. A ver, este es el mismo. Bueno, como este se apretó demasiado. Mira, este lo que es. Es como un color crema. A ver si se ve ahí. Es un gol. Sí, sí, sí. Se ve. Perfecto. Está el blanco también, pero está apretadísimo. Lo voy a tener que, como todo, poner en un poquito de agua tibia para que afloje. Y hay otro marrón, que es este. Este es más oscuro, que es divino, el dark world. O sea, en las glamour gel tienen un montón de colores. Tengo seis de aquí, creo que estos seis. Este. Y la verdad que dan, y ya le digo, yo las aplico con el dedo. Ven que me quedan todos los brillitos dorados. Bueno, yo trabajo mucho con, más que con pincel con las manos. Me parece en este. Que dan un toque precioso. Y le puse yo en otras adentro. Aquí le voy a aplicar también. Creo que tengo en una que hice. A ver cuál fue. Ya le apliqué. Qué chulada, dicen. Queda precioso. Sí, la verdad que queda muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Bueno, conclusión. Hicimos la madera, gastamos el cartón, pintamos blanco, pasamos barniz. Y pintamos con el acrílico ombra para darle el sombreado. Y decimos, decoramos los tags. Los colocamos adentro de la tapa con una argollita. Y después del lado de atrás les voy a poner fotos, mensajes. Y les voy a sacar las fotos para que lo vean y para que se inspiren a hacerlo. Esta colección es sumamente bonita. Sumamente bonita, la verdad. A menos a mí me le puse una tirita acá. Después le voy a poner alguna gasa más pintada. Lo voy a terminar. Pero, bueno, acá los tiempos apremian. Y, nada, quería solamente mostrarles, darle la idea más que nada de lo que pueden hacer con ella. Algo que sale un poquito de tanto mix media, que es un poquito más, un estilo más clásico, un scrapbook más clásico. Así que, bueno. Pati. 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 Rafael preguntaba qué barniz. Ya eso lo vamos a mostrar en el, en la página. Ahí lo puedes ver. Ya le pongo todas las listas de materiales, pero el barniz es de ellos, el barniz opaco. Utilizo yo, que es el KE05, el barniche, transparente. Es divino para papel, para cartón. Lo pueden trabajar perfectamente. No se asusten, la que tiene las láminas, si no consigan las, estas láminas recortar, quedan divinas, curvar con calor, les dan volumen, les dan forma, miren lo que son. Quedan como, yo hice un álbum de, de Sabana, y Sabana trae todas unas, este, mira, te lo voy a mostrar un segundo, solamente para que vean lo que logre, que no tiene nada que ver, pero a ver si se ve ahí. Mira, quedaron como pastillas, que le decimos nosotros, ¿ven? Están todos los daicas. ¿Sabes qué parece, Silvia? Parece como los imanes que tienes, estas chapitas que las pones. Exacto, sí, exacto. Miran, esta aquí, que Sabana tiene estos círculos, estos aros, y lo usé como una hebilla, como un imán. Mira aquí, lo hice todo como mini portarretratos, solamente para que vean cómo utilicé, las, ¿ves? Las curvé y las trabajo todo como si fueran pastillas. ¿Ven? Es divino, me parece que les da una vida hermosa el proyecto. Mira, aquí hay otro. Y solamente tienen cartón por el lado de atrás, ¿ven? Y curvados con un poquito de calor, mira las máscaras. Ay, no, ahora voy a ser yo también. Obviamente, obviamente, me encanta. ¿Y con los clear black hat? Nada más, esa, imagínate. Todos los dice clear, todos los dice clear, cartón abajo de 3 milímetros. No pongan cartón fino, pongan cartón grueso, o 2 capitas o 3 capitas de 1 milímetro para que lo puedan cortar mejor. Con volumen, calor despacito, no le pongan calor muy de golpe, porque si no los bordes pueden quemar y blanquea, o sea, se les va el color, o sea, por eso tiene que ser despacito, lo van llevando y van curvando y logran, que a mí me parece otra opción de trabajar otro material que realmente es sumamente bonito. Da un toque precioso a cualquier álbum, cualquier trabajo que quieran hacer. Bueno, Silvia, te pongo, voy a poner un banner chiquitín de la presentación de lo que viene en la colección para que le dé vuelta a la cámara. Perfecto, Pandito. Ya estoy, ya le di vuelta para que le des vuelta a la cámara y podernos ver. Ya podemos, ya puedes así voltear. Es la nueva colección para mañana al 7 de junio. Pronta, de Dorota. Así es. Entonces, ahora nos ponemos las dos. Voy a sacar acá y nos ponemos. Aquí estoy. Vamos a nominar a nuestro ganador, ¿te parece? Dale, sí, vamos a ver a quién le toca el árbol. A quién le toca el árbol. Ta-tan, ta-tan. And the winner is... ¡Uy! ¡Anita Kuhner! ¡Anita Kuhner, qué linda! Bravo, Anita, bravo, bravo, bravo. Súper técnicas, dicen. ¡Ay, qué bonito! Ya, bueno. Entonces, este, voy a sacarlo de una vez para que, este... Gracias. Cóctel de frutas, qué linda. Yo hice un vivo con ellas, un encanto. Sí. ¡Ay! Estoy con mi cabeza de loca, otra vez. Muy bonito tu trabajo, Silvia, muy encantada. Con todo lo que ha pasado hoy día. Primera vez como directora, en verdad. Es un pequeñín, pero un pequeñín distinto. Muy bonito. Muy bonito. ¿Qué pueden utilizar? Como un regalo. Sí, sí. Me parece que para un obsequio, un regalito, yo lo hice con esta colección, obviamente pueden usar las colecciones que quieran y los tonos que quieran. Sí. Bueno. Ya dimos a nuestra ganadora. Espero que haya sido de su agrado. Un arbolito. Tú ya tienes tu arbolito. Yo pronto tendré mi arbolito. Y todos tendremos nuestros arbolitos porque tenemos que colaborar con el planeta. Y no se olviden de compartir, darle manitos arriba. Y mañana nos estamos viendo en el mismo horario. Junto a Don Rosa y Omar, que se va a develar la gran expectativa. Así es. Y muy feliz de haber estado hoy día contigo. Gracias, Pati. Yo también. Te agradezco un montón. Algún día tenía que volver a hacer algo. Ya el próximo lunes vuelvo a vivir. Pero cada tanto me gusta poderles mostrar e ir adelantando algunas cositas. Sí. Gracias, Omar. Gracias, Familia Estampería. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos estamos viendo. Un beso enorme. Gracias a todos por los saludos. Y bueno, nos vemos prontito. Cuídense. Chao, Pati. This is Monica Baruta. And would you like to see a new collection? Yes. It is called You and Me. You and Me collection is dedicated to ceremonies and marriages. So you will find papers, price papers, scribe-booking papers, and everything for your works. This collection includes a scrapbooking pad in three sizes, large, small, and extra small. This collection remarks the classic wedding motives and ceremonies motives like wedding dresses, shoes, cakes, flowers, and butterflies in tender colors. While the scrapbooking pads are specialized for ceremonies and weddings, you can also find a background pad you can use in two sizes, large and small, for all your works. Here is a pad of backgrounds that can be combined with the collectible subjects to create original compositions. Into the same collection, you can also find four different rice papers, A4 size. So you can also find the työ cord and chipboards. You can also find in this You and Me collection stencils molds decorative chips and now fiori di carta they are hand made flowers in natural paper and you can color them to coordinate with your works and now last but not least a selection of products you can use in your works how to make your wedding unique with you and me ciao, bye bye